A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En Romanos, o sea la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 8 y en el versículo 15. Dice que cuando nosotros creemos en Cristo. El mismo Dios que es Espíritu se hace presente a lo más profundo de nosotros. Es decir, a nuestro Espíritu. No a nuestra mente, no a nuestro intelecto, sino a nuestro Espíritu. A la parte más pura que tenemos, a la parte más sublime. En otras palabras, usted y yo. Cuando fuimos creados, fuimos creados por el soplo de Dios. La Biblia dice que Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Y estando aquella forma de barro, sopló Dios aliento en aquella forma. Y entonces pasó a ser un ser viviente. Por el Espíritu de Dios, por el soplo de Dios. Y ese soplo de Dios que nos ha hecho lo que nosotros somos. Es la parte que se identifica con Dios. Por eso Dios dijo por allá en Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios. Dios es Espíritu. Hagamos que el hombre participe de esencia espiritual como yo dijo Dios. Por lo tanto, ese Espíritu que está en usted, el Espíritu que está en mí. Cuando Adán y Eva pecaron, haga de cuenta que quedó sepultado. Porque ya no hubo conexión. Ya no hubo esa vida que fluyera en él espiritual. Y por lo tanto quedó como sepultado. Se cortó la comunicación. Por ejemplo, si de pronto hay una fuente de agua. Y de esa fuente de agua hacemos una conexión a un recipiente. A un recipiente que hacemos de cemento. Ese recipiente que tenemos de cemento. No tiene movimiento de agua a menos que de la fuente venga y le llega ahí. Y de ahí se mueve y sigue más allá. Entonces, nosotros éramos como ese recipiente donde de la fuente que es Dios venía la gloria de Dios y se movía a través de nosotros. Pero el pecado cortó la corriente espiritual y ya no hubo más vida espiritual. Hubo existencia humana, física, pero no hubo relación con Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, murió por sus pecados, por sus pecados y por los míos. Al morir Cristo en la cruz, por sus pecados y por los míos. Y nosotros creímos en la cruz, entonces Cristo murió para quitar los pecados. Al creer que Cristo murió por nosotros, desaparecieron nuestros pecados. Y Dios ya no vio pecado que perseguir en nosotros. Porque al creer que Cristo murió por nosotros, Cristo sufrió el castigo que usted y yo merecíamos. Al creer en Él, desaparece el pecado. Al desaparecer el pecado, entonces Dios, que es Espíritu, que no podía entrar a nosotros porque le estorbaba nuestro pecado. Al no haber ya pecado ahí, que estorbe, ya Dios Espíritu hace su entrada hasta allá adentro de nosotros. A nuestro Espíritu. Y ahí en Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo o Dios Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y dice en el verso 15, Romanos 8, 15. Ustedes al creer en Cristo han recibido al Espíritu de adopción. A Dios Espíritu que como ya no había pecado, porque creíste que Cristo murió por ti y el pecado fue removido. Entonces Dios puede entrar hasta tu Espíritu y ahí da la noticia de que eres Hijo de Dios. Entonces hermanos, ahí tenemos nosotros la conexión de Dios nuevamente. La relación espiritual con Dios, la vida eterna. Comunión con Dios nuevamente. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo que nosotros hoy como iglesia cristiana debemos aprender si no lo hemos aprendido. O recordar si ya lo hemos dejado abandonado por ahí. O tener la revelación si no la hemos tenido. Es de que no somos una religión más. Somos hijos de Dios. Somos pueblo del Altísimo. Y yo quisiera que pusiéramos atención como nuestro Señor Jesús, que ya estaba para morir, reúne a sus discípulos. Y en varias ocasiones, el Señor Jesús buscó que los discípulos supieran que era lo que tenían con ellos cuando Él se fuera. Porque una cosa es que estuviera el Señor Jesús con ellos y otra cosa es que estuvieran solos. Como que uno se confía. Como que uno, pues, no le preocupa nada más. Miren nada más. Delante de ustedes está un siervo inútil. Soy yo. Y alguien dice, hermano Rodríguez, no se menosprecie tanto. No, es que Cristo dijo. Si un día logras hacer lo que tienes que hacer, te ganaste el título de siervo inútil. Y si yo todavía no alcanzo a hacer lo que tengo que hacer, pues de todas maneras soy siervo inútil. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros no somos nada sin Cristo Jesús. Pero, hermanos, hermanas, poniéndome yo como ejemplo, no para vanagloria ni mucho menos. Pero, si yo estoy al frente de esta iglesia, yo le aseguro que los que predican están muy tranquilos. No es lo mismo que mañana a cualquiera de ellos le cayera la bendición. Y le dijera al hermano Rodríguez, como dice, aquí sí pasó a mejor vida. ¿Verdad? No cualquiera pasa a mejor vida. Solo los cristianos. Y los cristianos que estén bien con el Señor. Porque si no está bien con el Señor, pasó a peor vida. Pero, ahorita como estamos, todos los ministros están tranquilos. Ahí está el hermano Rodríguez, ¿cuál es el problema? Los hermanos están tranquilos. Ahí está el hermano Rodríguez. Si en esta noche, cayera el hombre, dicen en mi pueblo, diera el viejazo ahí. ¿Qué pasaría? Las cosas cambiaban. Las cosas cambiaban tanto en los ministros como en los hermanos. Porque uno se confía. Y el Señor, hermanos, estaba para irse. El Señor les estaba hablando a los discípulos que iba a morir. Los estaba preparando que iba a morir. Y era necesario que los discípulos supieran que era lo que tenían. Espiritualmente hablando. Porque una vez más le digo, no somos otra religión. Si esto fuera otra religión, yo no la quiero. Yo no quiero otra religión. Una relación con Dios, sí. Que Dios viene a su espíritu directamente. Y se le revela a Dios mismo a usted. Por eso, hermanos, la vida del cristiano es muy notoria. Cuando a una persona se le habla el evangelio. Y la persona lo recibe. Esa persona cambia. Esa persona parece diferente. Se le nota. Le notan en el trabajo. Le notan los vecinos. Le nota todo mundo. Porque la presencia de Dios ha hecho la diferencia. Gloria a Dios. ¿Me van entendiendo, hermanos? Leamos una vez más. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Que dice así. También les dijo. De cierto os digo. Que hay algunos de los que están aquí. Que no gustarán la muerte. Hasta que hayan visto el reino de Dios. Venido con poder. Últimamente, hermanos, hermanas. Es sentido. Tomar en cuenta otras Biblias. Y. Es necesario a veces hacerlo. Hoy tenemos esa libertad. Cuando yo me convertí. En mil novecientos setenta y siete. Si usted usaba otra Biblia. Casi lo crucificaban a uno. Hermanos. Era como que había caído de la gracia. Usted. Usted no podía leer otra Biblia. Más que aquella. Era feo, hermanos. ¿Qué tanto hace que me convertí? Y cuando yo me convertí aquí en Los Ángeles. No había más que una librería cristiana. Solo una. De manera que. No hace mucho que hemos. Recibido muchos cambios. Y lo que yo quiero. Es leerle otra Biblia. Y le voy a decir por qué. Porque hay veces que ciertas frases. Ciertas palabras. De la Biblia Reina Valera. No nos aclaran. Más a fondo. A muchos de nosotros. Que no fuimos mucho a la escuela. En esta Biblia que le leí. Y la que ustedes tienen. La mayoría dice así. También les dijo. O sea. El Señor. Les dijo. A sus discípulos. De cierto os digo. Que hay algunos. De los que están aquí. Ahí me detengo. El Señor. Les dijo. A sus discípulos. Váyase grabando esto. Por eso me entretengo. Lo más que pueda. Por eso muchos hermanos. Aprenden. Porque se les explica. Con mucho cuidado. Porque es importante. Que aprendamos esto. Tomen en cuenta. Ahí está el Señor. Está con sus discípulos. Y a todos les dice. Les voy. A decir algo muy especial. Algunos. De los que están aquí. No van a morir. Hasta que vean. La gloria de Dios. Fíjese bien. Y ahí quiero que ponga atención. Eran doce. Los discípulos. Pero el Señor estaba hablando. De algunos. No van a morir. Hasta que hayan visto. El reino de Dios. Viniendo. El reino de Dios. Y hermanos. De cierta manera. El Señor Jesús. Tenía. A tres discípulos. Que por alguna razón. Eran los que siempre. Llevaba para algunos lugares. Ellos eran. Pedro. Jacobo. Y Juan. Cosa curiosa. A. Andrés. El hermano de Pedro. No lo llamaba. Pero si llamaba. Uno de ellos. A Pedro. A Jacobo. Y a Juan. Pero aquí. Lo que vamos a descubrir. Es lo que todos nosotros. Nos vamos a apropiar de ello. Porque el Señor. Está diciendo ahí. De todos los que están aquí. Algunos. No van a morir. Antes. Van a ver el reino de Dios. Viniendo con poder. Antes de que mueran. Van a tener. Una visión espiritual. De la gloria de Dios. Ahora. Para que el Señor. Quiere revelarle. Solamente. A unos. La manifestación. De su reino. Y lo dice. Delante de todos. Yo me imagino. Que aquellos. Eran los que. Por alguna razón. Él. Los escogía. Como para que. Tomaran. Una responsabilidad. Por alguna razón. Pero el propósito. Final. Era que todos ellos. Tuvieran. La revelación. Del reino. De Dios. Hermanos. Hermanas. Hay cosas. Que yo voy a decir. Y se van a malinterpretar. Esté preparado. Esté preparado. Por muchos años. Los que predicamos. La palabra de Dios. Hemos hablado. De conocer. El evangelio. De predicar. El evangelio. De llevar. El evangelio. De que se revele. El evangelio. El evangelio. De pronto. Nos hemos quedado. Ya como con una costumbre. Pero hace unos días. Yo creo que era de parte de Dios. Que de pronto. Me dice el Señor. Sabes. Lo que estás diciendo. Y digo. Si. Tengo que predicar. El evangelio. Tengo que llevar. El evangelio. Tenemos que revelar. El evangelio. Y me dice el Señor. Pero que quiere decir. Evangelio. Quiere decir. Buenas noticias. Y dice. Entonces. Vas a llevar. Las buenas noticias. Entonces. Vas a revelar. Las buenas noticias. Y me quedé. Pensando. Y yo digo. No será. Que en ocasiones. Los que predicamos. La palabra de Dios. No hemos entendido. Correctamente. El mensaje. O en eso. De las traducciones. Desde los escritos. Originales. A nosotros. Ha habido. Ciertos cambios. Ciertas diferencias. Porque como ustedes saben. En inglés. Hay diferencias. En México. Decimos. El caballo blanco. Y acá. Primero dicen. El blanco caballo. En inglés. Entonces. En esas traducciones. Puede haber diferencias. Ahora. En donde. Está esa diferencia. Que de pronto. Juan el Bautista. Fue el primero. Que cuando apareció. En el desierto. De Judea. Comenzó. A gritar. Y a decir. Arrepiéntanse. Porque el reino. De los cielos. Se ha acercado. Estaba dando. La noticia. Evangelio. Quiere decir. Buenas nuevas. Evangelio. Quiere decir. Buenas noticias. Ahí. Juan. Estaba dando. El mensaje completo. Arrepiéntanse. Porque el reino. De los cielos. Se ha acercado. Entonces. Las buenas noticias. No era el evangelio. No sé. Si me explico. Porque. Como voy a decir. Voy a llevar el evangelio. Voy a llevar. Las buenas noticias. No. Pero buenas noticias. De que. Entonces. Si vemos. Originalmente. Juan el Bautista. Dijo. Arrepentidos. Porque el reino. De los cielos. Se ha acercado. Cuando Juan el Bautista. Fue. Degollado. Cuando murió. En eso. Empezó el Señor Jesús. A predicar también. Y ahí. En Mateo. 4. 17. Dice. Desde entonces. Comenzó Jesús. A predicar. Y a decir. Arrepentidos. Porque el reino. De los cielos. Se ha acercado. Dio también. La buena noticia. De que el reino. De los cielos. Se había acercado. Que había que entrar. Al reino. De los cielos. Y Cristo dijo. En Juan. 10. 9. Yo soy la puerta. El que por mí. Entrare. La puerta. De que. O para que. La puerta. A través. De la cual. Se entra. Al reino. De los cielos. Uno se arrepiente. De sus pecados. Cree en Cristo. Que murió. Por nuestros pecados. Y se abre la puerta. Para entrar. Al reino. De los cielos. Estamos entendiendo. El reino. De los cielos. Se acercaba. Y los que estaban acá. Que creían. En Cristo. Podían entrar. Al reino. De los cielos. Que sería. Lo que yo tengo. Que buscar. Que usted. Tenga la revelación. Lo mismo. Que Cristo. Que les dijo. Cristo. A los discípulos. A todos. Dijo. Aquí hay. Entre ustedes. Doce. Algunos. Que no van a morir. Hasta que hayan. Venido. Hasta que hayan. Visto venir. Al reino. De los cielos. Con poder. Si me va entendiendo. Quiere decir. Algunos. De los que están aquí. Van a tener. Una experiencia. Una experiencia. Gloriosa. En un. Tiempo. Muy cercano. Antes de que ellos. Mueran. Durante este tiempo. Van a tener. La manifestación. Del reino. De los cielos. Por alguna razón. El Señor. Quería. Que ellos. La tuvieran. Primero. De ahí. Ellos mismos. Iban a servir. Para poder. Revelarles. A los demás. Aquella gloriosa. Realidad. ¿Me entienden hermanos? Bueno. Si no me entiende. Ahorita. Me va a entender después. Poco a poco. Mire lo que dice acá. Dijimos. Era Marcos. Capítulo. Nueve. La pregunta es. Conoces. Fíjate bien. Conoces. En donde. Estás. Morando ahora. Espiritualmente. Fíjate bien. Conoces. En donde. Estás. Morando. Hoy. Espiritualmente. Usted. Puede decir. Yo estoy. En la iglesia. Con el hermano. Rafael Rodríguez. Y eso. Que quiere decir. Puedes. Estar con cualquiera. Eso. Que tiene que ver. Yo me. Congrego. En la iglesia. Del cuerpo. De Cristo. De los ángeles. Y eso. Que tiene que ver. No es. Más. Que una. Organización. Terrena. Que se registró. En sacramento. Como iglesia. Establecida. Aquí. Como un lugar. Donde nos. Reunimos. Pero eso. No tiene nada. Que ver. Con lo espiritual. Y yo sé. Que a poco. Puedo meterme. En problemas. Porque se me sienten malos hermanos. Lo que importa. No es el nombre. De la iglesia. Aquí. Lo que importa. No es. Que tú digas. Yo me estoy reuniendo. Con Rafael Rodríguez. Y eso. Que tiene que ver. Rafael Rodríguez. Es un cero. A la izquierda. Cuando tú. Tienes la revelación. Del reino de Dios. Allá dentro de ti. Tú no vas a llegar. A la gloria. Y vas a decir. Mire. Señor. Yo me congregue. Con Rafael Rodríguez. Te va a decir. ¿Quién es Rafael Rodríguez? Pues no está aquí. No. Si está. Pero eso es. Por gracia de Dios. Que se le. Se le. Se le dio a él. Entrada. Pero. Lo que yo quiero es. ¿Qué fue lo que recibiste. En la tierra. De Dios. No de Rafael Rodríguez. ¿Me va entendiendo? Entonces. Le voy a leer. En. Otra Biblia. Como le decía. Me gusta leer. Otras Biblias. En ocasiones. Ahí la va a ir. Comparando usted. Con la Biblia. Que usted tiene. En Reina Valera. Pero en la Biblia. Dios. Habla hoy. Dice así. También les dijo. Les aseguro. Que algunos. De los que están. Aquí presentes. No morirán. Hasta que vean. El reino de Dios. Llegar con poder. Si nosotros. Leemos. En la Biblia. Reina Valera. Que casi todos. Tienen. Dice. También les dijo. De ciertos. Digo. Que hay algunos. De los que están aquí. Que no gustarán. La muerte. Hasta que hayan. Visto. El reino de Dios. Venido. Con poder. No está diciendo. El Señor. Les aseguro. Que algunos. De los que están aquí. No van a morir. Hasta que vean. Mi segunda venida. Eso no estaba diciendo. El Señor. No estaba diciendo. Algunos de aquí. No van a morir. Hasta que yo regrese. A arrebatar la iglesia. No estaba diciendo eso. Dijo. Algunos. De los que están aquí. Algunos. De los doce. No van a morir. Antes de que mueran. Van a tener. La revelación. Del reino de Dios. Viniendo con poder. Van a experimentar. El mismo reino de Dios. En su ser. Van a tener. La revelación. De la misma gloria de Dios. Aquí en la tierra. Envolviéndolos. Arropándolos. Sumergiéndolos. Saturándolos. La misma gloria. De Dios. Dale un aplauso al Señor. Con todo su corazón. Aleluya. El tema en esta noche. Le he titulado. Todos. Todos. Los cristianos. Debemos. Conocer. El reino de Dios. Espiritual. Donde ahora moramos. Si me entienden hermanos. Todo cristiano. Debe estar consciente. Debe. Tener la revelación. De que. Ahora. Después que creyó en Cristo. Usted. Cristo. Usted. Ha hecho morada. En el mismo reino de Dios. Con todo su poder. Esto es muy importante. Mis hermanos. Mis hermanas. Porque muchas veces. Nosotros pasamos. Por situaciones. Difíciles. Por problemas. Por necesidades. Por enfermedades. Por preocupaciones. Y hasta. Por tentaciones. Tentaciones. De muchas. Y necesitamos. Tener la revelación. De que. El mismo reino de Dios. Que creíamos. Que estaba. Por allá. Muy lejos. Ha hecho. Su morada. Entre nosotros. No se olvide. De Juan el Bautista. Dijo. El reino de los cielos. Se ha acercado. Quienes son. Salvadoreños aquí. Amén. Allá en El Salvador. Hay un. Restaurante de pollo. Muy conocido. No digo el nombre. Porque no me pagan. El comercial. Pero. Hay. Un restaurante de pollo. Muy conocido. Lo mismo. En Guatemala. Cada vez. Que yo iba. A Centroamérica. Al subirme. Al avión. De regreso. A puro pollo. Olía el avión. Todos. Los viajeros. Sus dos. O tres. Bolsas de pollo. A puro pollo. Olía. Y de pronto. De la noche. A la mañana. Dijeron. Ya hay un. Pollo. X. Aquí en Los Ángeles. No sabe igual. Pero. Ya lo pusieron. Y de pronto. Nosotros. Sabíamos. Que la gloria de Dios. Estaba por allá. Muy lejos. Y nosotros. Usted y yo. No podíamos ir. A la gloria de Dios. Porque el pecado. Era tan detestable. Que no podía estar presente. De la gloria de Dios. De modo que usted y yo. Estábamos. Muy lejos de la gloria de Dios. Separados. De la gloria de Dios. No había forma. De ir a la gloria de Dios. No había forma. De pagar pasaje. Para ir a la gloria de Dios. Y de pronto. Un día. Dios dijo. El hombre. Jamás. Va a poder venir. A la gloria de Dios. Pues no me va a quedar otra. Que les voy a llevar. La gloria de Dios. A la tierra. Vamos a abrir. En una sucursal. En la tierra. Vamos a abrir. Allá. En la tierra. Un lugar. Para que la gente. Puede entrar. Y desde el momento. Que usted y yo. Creímos. En Cristo Jesús. La gloria de Dios. Viene a nuestro ser. Y nos inunda. Y nos hace resplandecer. Y sentimos cosas. Que no se pueden explicar. Pero es un regocijo. Enorme. Que no se puede explicar. Es que ya está la gloria de Dios. En nosotros. Y ya nosotros. Tenemos. La entrada libre. A la gloria de Dios. Por eso Cristo dice. En Juan 10.9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. Será salvo. Y entrará. Y saldrá. Y hallará pastos. ¿Me entiendes hermano? Entonces. El tema en este día. Es saber. No solamente. En donde estamos. Hermano Rodríguez. Yo vivo. En Santa Ana California. Bueno. Usted. Físicamente. Vive en Santa Ana California. Hermano Rodríguez. Yo vivo en Lancaster California. Y así. Cada uno me podría decir. ¿Dónde vive usted. Es personal. Y físicamente. Pero. ¿Dónde vive espiritualmente? ¿Dónde mora espiritualmente? ¿Qué se mueve alrededor suyo? ¿Qué siente usted? ¿Sí me va entendiendo hermano? Hace. Más de 43 años. Entré al reino de los cielos. Y el reino de los cielos. Entró en mí. Y cuando recién me convertí. Me recuerdo. Que andaba yo bien alegre. Hablándole a toda la gente en la calle. Y un hermano de la iglesia. Ya cuando yo venía de regreso. De hablarles a unas personas. Le dijo al pastor. Un mexicano. Fue el que me habló a mí. O sea. Fue el primer pastor que tuve. Un yucateco mexicano. Y estaban hablando ellos dos. Y el hermano aquel le dijo. Oiga hermano. Que animado anda el hermano Rodríguez. Y le dice el pastor. Ah no te preocupes. Es el primer amor. Ya se le pasará. Hermanos. Yo estaba empezando. Todavía estaba medio alebre estado. Medio bronco. Y él estaba delgadito. Flaquito. Y llegué. Y lo tomé de los hombros. Y le di una sacudida. Que casi le tiro la cabeza. Como a los muñecos de Sololoy. Aquellos que había en mi tierra. Que se les zafaba la cabeza. Lo sacudí. Y lo miré a los ojos. Y le dije. Si tú sabías. Que esto. Se acababa. Para que me hablaste. Si tú sabías. Que esto se terminaba. Para que me engañaste. Y yo te digo ahora hermano. Yo te digo ahora hermana. Esto se acaba si tú quieres. Solamente si tú quieres. Solamente si tú no lo valoras. Solamente si tú no lo cuidas. Pero esto. No se acaba. Cristo dijo. No los dejaré como huérfanos. Estaré con ustedes. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Aquí estamos como en la escuelita hermanos. Y si. Les hago una gritería. Como a veces. Y grito. Y lloro. Y hago tanta cosa. No me van a entender. De la misma manera. Por eso voy. Paso a paso. Y el asunto hoy. Es que usted y yo. Sepamos. Sepamos. Donde estamos. Plantados. Espiritualmente. No importa. Donde se congregue. No importa. Cuantos años. Tenga. De conocer al Señor. No importa. Cuanto lea la Biblia. No importa. Cuanto ore. Sino. Donde vive. Donde mora. Que se mueve en su vida. Estamos entendiendo. Ahora. Se recuerda. Que fue lo que dijo el Señor. Dijo el Señor. De cierto. De cierto. Les digo. Algunos de ustedes. No van a alcanzar a morir. Cuando se les manifieste. El reino de Dios. Con todo su poder. Cuando a ti se te manifiesta. El reino de Dios. Con todo su poder. Puedes estar pasando. Por una situación terrible. Y parece que nadie. Allá afuera te vio. Hace como 20 años. Tuve que pasar yo. Por. Por una. Vamos. Como en un lago. Que de pronto. Va y. Camina. Y la. El agua le llega a la cintura. Y cuando menos. Acuerda. ¡Bum! Se fue. Estaba bien profundo ahí. Por ahí. Por el año 2000. Yo pasé. Por un valle. Terrible. Donde perdí. Mi familia. Donde. Entregué. Iglesia. Donde entregué. El ministerio. Donde. El vehículo. Que traía. Lo único. Que tenía de valor. Tuve que. Entregarse. Lo. A un hermano. Que pudiera seguirlo pagando. Porque ni eso podía. Pasé por ese valle. Y cualquiera. Y cualquiera diría. Y muchos dijeron. Rafael Rodríguez. Se hundió. Y desapareció. Y al rato. Por ahí. Empezó el muerto. A andar. Asustando gente. Otra vez. Y ahorita. Muchos de los que estaban. De mi tiempo. Ya se jubilaron. Y este. Que se había hundido. Supuestamente. Aquí anda todavía. Pero. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha hecho eso? Es. El reino de Dios. Con su poder. Que te envuelve. Entraste en la burbuja. De la gloria de Dios. Y pasaste. En medio de la lucha. En medio de la prueba. En medio de la tormenta. En medio de la enfermedad. En medio de cualquier situación. Y el Señor. Te saca la otra orilla. O te mueres. Y te vas con Él. Pero si no te mueres. No sales ahí. Como desecho. Como desperdicio. Si no te mueres. Como dicen por ahí. Lo que no te mata. Te hace más fuerte. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Seguimos con esto. Note aquí. Nuestro Señor. Hace una promesa. Les dice. Les aseguro. Que algunos de los que están aquí. Presentes. No me unirán. No me unirán. Hasta que vean el reino de Dios. Llegar con poder. Hermano, hermana. Esto es especial. A mí me encanta meditar en la palabra de Dios. Y me paso horas en la madrugada. Pero gozándome. Y déjeme decirle. Yo sé que Dios está conmigo. Todas las madrugadas. Yo hablo con Dios. Y le digo. Ay Señor. Esto no lo había entendido. Y como que el Señor me dice. No. Y esto no es nada. Mira. Abre tal escritura. Y la abro. Ay Señor. Y ahí estoy hablando con el Señor. Fíjese bien. Estaban a punto. Los discípulos de Cristo. De tener la revelación. De la gloria. Del reino de Dios. En sus vidas. Y yo les digo una vez más. Para que. Lo hace público el Señor. Entre los doce. Si solamente tres lo van a tener. Yo no creo que era solo para tres. Yo creo que era para todos. Pero en ese momento. Él necesitaba a tres. Como fue antes que viniera el Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo. Se manifestó. En el día de Pentecostés. Ya generalmente. Pero cuando el Señor. Se les apareció a sus discípulos. Sabía que iban a tardar unos días. Desde que Él resucitó. Hasta el día de Pentecostés. Y les dijo. Va a venir el Espíritu Santo. Sobre ustedes. Y yo ya me voy. A la gloria. Y dice. Y sopló en ellos. Reciban el Espíritu Santo. Dice. No van a recibir el Espíritu Santo. Hasta dentro de unos días. El día de Pentecostés. Pero mientras llegue ese día. Pues les voy a dar un anticipo. Van a recibir el cheque. Tal día. Pero mientras tanto. Ahí les va un adelanto. Y sopló en ellos. Y les dijo. Reciban el Espíritu Santo. Que precioso. Que glorioso. Hermano. Hermana. Déjeme decirle. Parece que no estamos haciendo nada aquí. Pero déjeme decirle. Estamos conectados a 11 canales de televisión. Estamos conectados a varias radios en México y Centroamérica. Y no solamente nosotros aquí. Sino muchos hermanos y hermanas en otros lugares. Van a tener la revelación de la gloria de Dios en sus vidas. Y van a dejar de ser religiosos. Y van a tener una experiencia con el Dios de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Con todo tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Venga conmigo. Venga conmigo. A Marcos. Capítulo 9. Versículo 6. En adelante. Oiga. Miren lo que dice acá. ¿Se acuerda que les había dicho el Señor a todos los discípulos? Algunos de ustedes no van a morir hasta que vean el reino de Dios viniendo sobre ellos con poder. Dice aquí apenas le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Apenas seis días después dice el verso 6. Seis días después. Jesús tomó a aquellos que dijo que no iban a morir. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago o es Jacobo también y a Juan. Y los llevó a una montaña alta para estar a solas. A mí me encanta ver todo con detalles. El día que menos esperaban. El día que no se imaginaban. Como hoy que usted no se imaginaba. Como hoy que usted no esperaba. El Señor les había dicho. A los doce. Algunos de ustedes. No van a morir. Antes van a ver al reino de Dios venir con poder. Y así quedó. Y un día de pronto. Se dirige a Pedro. El Señor. Y le dice Pedrito. ¿Quieres ir conmigo? Amén Señor. Santiago. ¿Me acompañas? Claro Señor. ¿A dónde? Tú sígueme. Dile a tu hermano Juan. Que se venga también. Los quiero a los tres. ¿Qué se iban a imaginar? Aquellos tres discípulos del Señor. ¿A dónde iban? ¿Y qué méritos tenían ellos? Para que el Señor los escogiera. Eso deberíamos preguntarnos tú y yo. Hoy. Eso es lo que yo le digo en las madrugadas al Señor. Señor. Ya escogiste a Pedro. A Jacobo. Y a Juan. Y los invitaste. Pero esta madrugada dices. Pedro. Jacobo. Juan. Y a ver Rafael vente también. Ahí voy yo también. Y hoy dice el Señor. Pedro. Jacobo. Juan. Rafael. Anthony. Rubén. Margarita. Y está aumentando el número. Sofía. Y nadie dice a dónde vamos. Porque al Señor. No se le pregunta a dónde vamos. Simplemente llama. Vamos y vamos. Ellos no sabían a dónde iba. Gloria a Dios. Y los llamó. Y mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos días después? Apenas seis días después. Pero ¿por qué tan rápido? Bueno. Es que nadie tiene segura la vida aquí. Mire lo que dice acá. Seis días después. Acuérdense. Le estoy leyendo. En la Biblia. Nueva traducción viviente. Por si no salimos de acuerdo. Seis días después. Jesús tomó a Pedro. A Santiago. Y a Juan. Y los llevó a una montaña alta. Para estar. A solas. Ay Dios. A solas. A solas con el Señor. A solas con la gloria de Dios. Pero ellos no lo sabían. Eso es lo más tremendo. Si yo les digo hermanos. Y ya canse a la gente. Porque. Les digo yo vine buscando. A tres hombres para matarlos. A Estados Unidos. Me dicen hermano. Pero nunca los encontró. Y les digo. Mira que cosa tan rara. Hay quienes mataron. Hasta 15 personas. Y no se pueden ganar un alma. Y yo les platico. Que vine buscando. A tres hombres. Que ni siquiera los vi. Y con el testimonio. Y con el testimonio. Han caído muchos llorando a los pies de Cristo. Porque todo depende de donde sacas lo que traes. Y con que agradecimiento. Expones. Lo que Dios hizo por ti. El Señor llamó a aquellas tres personas. Vengan. Y se los llevó a un monte alto. A solas. Eso es importante. Que nos lleve a solas. Yo le doy gracias a Dios. Porque a una hora determinada. Hoy. Tuve esa experiencia maravillosa. A una hora determinada. Me habló el Señor. Al oído. Y me dice. Hijo ya estás listo. Yo veo a mi mujer. Que despierta. Al pequeñito. Y viene. Y le da unos besitos. Ahí. Le habla al oído. Chiquito. Y no se cuanta cosa. Así me habla el Señor. En la madrugada. Al oído. Y me dice. Hijo. Ya estás listo. Como cuando mi padre. Me llevaba a trabajar. Yo no trabajaba. Él me llevaba. Pero tenía yo. Cinco o seis años. Pero con mucho amor. Y en la madrugada. Me dice el Señor. Hoy. Hijo ya estás listo. Amén Señor. Vámonos para arriba. A lavarse la cara. Y a ponerse listo. A meterse a bañar. Y me fui. A estar a solas. Con el Señor. Allá estuve. Me cansé de estar allá. Sentado. Y ya me vine. A descansar un poco. Era muy temprano. Y cuando entro. Veo la luz encendida. Yo no dejo luz encendida. Para no despertar a mi mujer. Y veo la luz encendida. Y veo la cama vacía. Digo. ¿Y qué pasó aquí? Pues que mientras yo estaba allá. Con el Señor. Vino el Señor. Y le dijo a mi mujer. Hija ya estás lista. Sí Señor. Y yo estaba por allá. En la sala. Y mi mujer estaba por allá. Donde está el clóset. En un rincón también. Oye. Yo llorando allá con el Señor. Y mi mujer llorando allá con el Señor. Los invitó. Y se los llevó. A un monte alto. No piense que nada más hay que ir a subirse a la montaña. No hombre. Allí en su casa. Ahí en la cocina. Ahí le puede el Señor. Hacer sentir su presencia. El asunto es estar a solas con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Con esta escritura. Seis días después. Jesús tomó a Pedro. A Santiago. Y a Juan. Y los llevó a una montaña alta. Para estar a solas. Note aquí. Mientras los hombres observaban. La aparición. Una vez más. Mientras los hombres. O sea Pedro. Jacobo y Juan. Mientras los hombres. Observaban. La apariencia de Jesús. Se transformó. Que tremendo. Se los llevó el Señor. A estar a solas con él. Y ellos. No sabían a donde los llevaba. No sabían a que los llevaba. Y allá donde llegaron. A la cumbre de la montaña aquella. Yo creo que les dijo el Señor. Aquí. Aquí está bien. Me gusta este lugar. Y de pronto. Ellos a poco. Curiosos. De saber a que los llevaba. Pusieron la mirada en el Señor. Y les llamó la atención. Que empezaba. A cambiar de forma. Su persona. De pronto. Comenzaron a verse cambios. Transformaciones. En. Su cuerpo. En su físico. Aún en sus vestidos. Porque dice así. Mientras los hombres. Observaban. La apariencia de Jesús. Se transformó. Y su ropa. Y su ropa se volvió. Blanca. Resplandeciente. Resplandecía. Resplandecía. Su persona. El Señor resplandecía. Desplandecía. Más. De lo que. Cualquier. Blanqueador. Terrenal. Jamás. Podía lograr. Verso 4. Después. Aparecieron. Elías. Y Moisés. Y comenzaron. A conversar. Con Jesús. Ay Dios. Los lleva el Señor. Aquel monte alto. Ellos no sabían. Para qué. Y de pronto. Pudieron ver. Que. Como que. De adentro. Del Señor. Empezaba. A resplandecer. Una luz. Que se mostraba. A través. De su rostro. A través. De sus vestidos. Una luz. Resplandeciente. Salía. Del Señor. Y dice. Los vestidos. Eran. Tan blancos. Como no puede haber. Blanqueador. Que lo haga. Yo tenía. Unos días. De conocer al Señor. Ya les he platicado. Tenía. Unos días. De conocer al Señor. Y tuve. Una visión. Veía. Yo. Un campo. Grandísimo. Un campo. Si tuvieras. Unos. Tres o cuatro. Campos de fútbol. Juntos. Y allá. En mi tierra. Hay partes. Hay terrenos. Donde. Cuando los van a sembrar. Meten los tractores. Y allá. En mi tierra. No es barrosa. Es tierra. Suave. Poco arenosa. Que cuando meten el tractor. Le dan unas vueltas. La tierra queda. Puro polvo. Nada más. Y así. Veía yo. Un terreno. Como cuatro. Campos. Juntos. De fútbol. Pero era un terreno. Recién arado. Todo parejito. Y había. Una iluminación. Que a veces. Me viene a la mente. Cuando paso. Una noche. Y hay por ahí. Algunos jugando. Fútbol. O béisbol. Y que están. Unas luces. Enormes. Encendidas. Y se ve aquello. Como si fuera el mediodía. Y yo vi aquel campo. Pero estaba. Resplandeciente. Y yo dije. Que campo. Tan hermoso. Que iluminación. Y busque a ver. Por donde estaban. Las grandes luces. Y no vi nada. Y yo digo. Y esto. De donde viene. Y de pronto. Como que se me aclaró. La visión. Y allá. En el otro extremo. En el otro lado. Del terreno. Había un personaje. Todo de blanco. Y de pronto. Me di cuenta. Que de él. Salía. Toda esa luz. Y para mí. Aquello fue glorioso. Pero no solamente. Me dejaron verlo allá. Porque de pronto. De estarlo viendo allá. Cuando menos. Acordé. Ya lo tenía aquí. De. Haga de cuenta. Una estatura. Como de ocho pies. No quiero decir. Que el Señor. Haya tenido. Ocho pies de estatura. Pero. Así lo vi yo. Porque. Tenía que mostrarse. La grandeza de él. Y lo chaparro que soy yo. En lo espiritual. De manera. Que tenía yo al Señor. Como de esta altura. Y déjeme decirle. Era una. Como una. Tela. Que le cubría la cabeza. Todo así. Hasta abajo. Y yo veía la forma de su nariz. En una tela como. Esa tela finita que hay. Seda. Algo así. Pero. Algo finito. Finito. Y blanco. Blanco. Que no hay un blanco. En este mundo. Que se le compare. Y yo le veía la forma de su nariz. Y cuando respiraba. Se notaba en la tela. Que respiraba. Y yo veía la parte de su pecho. De su estómago. Y se veía. Que respiraba. Y yo me quedé asombrado. Ante él. Y de ahí salía. Toda aquella luz. Estaba. Recién convertido. Y me abrazó. Y me apretó. Contra su pecho. Y me dijo. Hijo. Búscame. Y me encontrarás. Son cosas que te marcan. Para toda tu vida. Hijo. Búscame. Y me encontrarás. Para mí. Sin saberlo. Esa era la gloria de Dios. A donde Dios me estaba metiendo. Me estaba mostrando. Cosas. Que ahora veo. Les mostró. A sus discípulos. Allí estaban. Aquellos tres discípulos. Delante de un señor. Que era como ellos. Un momento antes. Que traía vestidos. Semejantes. A los de ellos. Que podían tocarlo. Y era un hombre. Como ellos. Pero cuando. Subieron al monte. Y el señor. Juzgó conveniente. Revelarse a ellos. De quien realmente. Era. Dice. Comenzaron sus vestidos. A resplandecer. Con un blanco. Que no hay. Nada que lo. Ponga blanco. En esta tierra. Y le brillaba el rostro. Y de pronto. Aparecieron. Moisés. Y Elías. Y platicaban. Con el señor. Como que lo conocían. Como que estaban. En su ambiente. Y ya Moisés. Y ya Elías. Estaban. En la gloria. De Dios. Ya estaban. Con Dios. Y de allá. Vinieron. A platicar. Con el señor. Y los tres discípulos. Vieron aquello. Experimentaron. Aquello. Gozaron. Aquello. El señor. Les había dicho. Algunos de ustedes. No morirán. Hasta que vean. El reino. De Dios. Viniendo. En toda su fuerza. Y yo te digo. Hermano. Hermana. Aquello. Aquello. Que aquellos tres discípulos. Experimentaron. Y gozaron. Los dejó marcados. Para toda su vida. Después. Ya cuando Pedro. Estaba viejo. Ya casi. Cuando iba a morir. Pedro dijo. Cuando nosotros. Les hablábamos. De lo que experimentamos. No les hablábamos. De cosas. Que nos contaron. No les hablamos. De cuentos. Que oímos. Por ahí. Porque nosotros. Vimos. Su misma gloria. La misma gloria. De Dios. La vimos. En el monte. Santo. Pedro da testimonio. Ya casi. Para morir. Y dice. Nosotros. Vivimos. Toda esa vida. De predicar el evangelio. No lo predicamos. Por compromiso. No lo predicamos. Por lo que nos pagaran. No lo predicamos. Para competir. Con otra organización. Lo predicamos. Porque vimos. La gloria de Dios. En el monte. Fue la gloria de Dios. Que se manifestó. Allá en el monte. La cual nos movía. Nos movíamos. No nos daba miedo. Hablar la palabra de Dios. Porque no andábamos solos. Andábamos envueltos. En la gloria de Dios. Si teníamos problemas. No nos preocupaba. Porque los problemas. Tenían que pasar. Si teníamos luchas y pruebas. No nos detenían aquello. Porque íbamos en la gloria de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey. Con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos entendiendo hermanos. Gloria a Dios. Que precioso. Que precioso. Es la palabra de Dios. Ahora quiero que vengas. A Marcos capítulo 9. Versículos 5 y 6. Te voy a leer en la Biblia. Nueva traducción viviente. Por eso me gusta leer otras Biblias. Mira lo que dice. Pedro exclamó. ¿Cuándo? Cuando vio. Que brillaba su Señor. Cuando vio. A Elías. Y vio a Moisés. Y aquí hermanos. Yo les digo. Que diferencia es estar. En la tierra. Y que diferencia es que lo metan al cielo. ¿Qué diferencia es que estemos como estamos aquí? Y que de pronto a usted se le revele la gloria de Dios. Porque ¿Quién les dijo a Pedro, Jacobo y Juan? Que uno de ellos era Elías. Y el otro era Moisés. ¿Quién les dijo? Es que entraron en la esfera de la gloria de Dios. Donde no hay nada oculto. Donde ya tienes tú la mente como Cristo. Ya las cosas se ven de otra manera. Imagínate. Antes no había fotografías. No había pinturas de Elías. Ni de Moisés. Y de pronto aparece una persona acá. Y Pedro, Jacobo y Juan sabían que era Moisés. ¿Cómo lo sabían? La revelación de estar dentro de la gloria de Dios. Y acá de este lado había otro. Era Moisés. Aquel era Elías. Este era Moisés. Y hablaban con el Señor. Y ellos se quedaron asombrados. Estaban dentro de la gloria de Dios. La gloria de Dios los había cubierto. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo. Hermano, hermana. Mira lo que dice aquí. En Marcos capítulo 9, versículos 5 y 6. Pedro exclamó. Pedro exclamó. Rabí, maestro. Es maravilloso que estemos aquí. Mira que tremendo dice esta Biblia. Dice Pedro. Exclamó, gritó. Maestro. Es maravilloso que estemos aquí. Ay, Señor. Qué hermoso está esto. Y luego dice. Hagamos tres enramadas. Tres chozas. Como recordatorios. Una para ti. Otra para Moisés. Y la otra para Elías. Qué tremendo. Y dice el verso 6. Pedro dijo esto. Porque realmente no sabía qué otra cosa decir. Pues todos estaban aterrados. O sea que no hallaba ni qué decir. Lo que sí no quería. Era salir de ahí. Y Pedro era casado. Tenía a su mujer. Y a poco tenía hijos. Pero ahí se le olvidó que tenía mujer. Y que tenía hijos. Y suegra dice la Biblia que tenía. Y tu familia, Pedro. Pues para qué quiero familia. Yo he visto a esta mujer en bendición. Y yo le aseguro, hermano. Perdóneme que le revele esto. Pero cuando yo he visto a esta mujer en bendición. Yo sé cómo se mete con el Señor. Y cuando ella se mete en bendición con el Señor. No se acuerda de usted. Y es tremendo. Menos mal que está con el Señor Jesús. Eh. Pero así es. Y cómo quisiera que la esposa se perdiera en la gloria de Dios. Y cómo quisiera cada esposa que su esposo nos perdiéramos en la gloria de Dios. Y cómo quiere el Señor que cada hombre o mujer que esté solo se pierda en la presencia de Dios. Permita que Dios le revele esas cosas. Por eso hay tantos solteros por ahí que pierden la cabeza. Y de pronto se les aparece cualquier chamagoso decía mi madre. ¿Sabe qué es la palabra chamagoso allá en mi pueblo? Esos muchachitos vagos que andan por la calle. Que se llenan de polvo y les corre el sudor. Aquí traen unas cosas así negras. Esos son los chamagosos. Y qué triste es que una hermana que busca de Dios y se llena de Dios. Y le aparece un chamagoso de esos mañosos que andan nada más de iglesia en iglesia. A ver a quién engaña por ahí. Y la hermana que se llena del Señor. De pronto viene una persona insignificante como esa. Y le roba la atención. Y al rato ya la engañó por ahí. Ya se metió con él. Ya le faltó a Dios. Y la gloria de Dios. ¿Qué pasó con la gloria de Dios? ¿Te imaginas hermano? ¿Te imaginas hermana? Que este que tanto te grita. Para buscar y sentir la gloria de Dios. De pronto te dieras cuenta. Que hizo a un lado las bendiciones de Dios. Y que se metió en cualquier charco mugroso por ahí. Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos cuide. Que Dios nos guarde. Y que así como estamos en estos momentos buscando de Dios. Así nos encuentra el Señor. Señor. Hermanos. No son solamente ustedes aquí en esta iglesia. Hay miles y miles de hermanos y hermanas. Que están dispersos por todo Estados Unidos. Hay miles y miles de hermanos y hermanas en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México. Que están creyendo que el hermano Rodríguez anda caminando con el Señor todavía. Y yo espero que el Señor me guarde así hasta el último momento. Y yo mismo le he dicho al Señor y lo vuelvo a decir hoy. Señor. Tú que miras el día de mañana y en cien años. Si tú ves que Rafael Rodríguez se va a caer mañana en el pecado. Por favor Señor. Mátalo hoy. Antes que te ofenda. Antes que sea una vergüenza para tantos hermanos. Le pido a Dios. Que el día que me vaya. Al que pueda tener cerca. Le pueda tomar su mano y decirle hermanito. Sigue adelante. Vale la pena. No te detengas. Y que usted mi hermano. El día que usted se muera. Que yo sepa que estaba caminando con el Señor. Me de gusto saber. Que no se perdió. Que está con Cristo y que allá nos veremos. En un rato más. Póngase de pie. Amén. Amén.